Mi leoncito, querido del alma, afílate más las garritas, déjate más, este, soltar el corazón porque si no, ¿cómo atrapas o cómo agarras la ventaja económica? Viene una parte espiritual profunda, vas a andar muy, este, como místico, sacando esa energía tienes que cuidar mucho, mucho tu personalidad, porque un felino siempre tiene que estar muy coqueto, mucho en chualón, déjate una uñita para que puedas agarrar las cosas buenas de la vida y Dios, eres un consentido y un apapachado de Dios, Dios te va a dar esa ventaja y te va a abrir el camino para que logres lo que quieres en tu futuro, Leo.